Ah, ah, yeah, uh, oh, you already know, del Fiero Music, Michael Angelo, díselo, Banchelli on the beat. Quítate la ropa que te vuelve loca, tienes algo sexy eso me provoca, tú estás ready pa' mí, yo estoy ready pa' ti, dímelo ahora, baby, que lo hacemos así. Quítate la ropa que te vuelve loca, tienes algo sexy eso me provoca, tú estás ready pa' mí, yo estoy ready pa' ti, dímelo ahora, baby, que lo hacemos así. Dímelo ahora, baby, que tú quieres que pase por ti, fue un placer de conocerte, la noche en que te conocí. Yo sabía que tú traías algo en mente, es que te gustaba de mí, tu forma, tu estilo, lo pudo mirar como me mirabas así. Y empezamos a conocernos, pero me estaba seduciendo, algo de ti no lo puedo evitar, te lo juro me está enloqueciendo, no aguanto la gana el momento en que pueda metértelo hasta adentro, acariciar todo tu cuerpo, que el reloj no marque el tiempo, vivamos el momento, entre el licor y el vicio nos vamos a perder, en una habitación, besándonos mami tú y yo, hasta que en la ventana salga el sol. Quítate la ropa que te vuelve loca, tienes algo sexy, eso me provoca. Tú estás ready pa' mí, yo estoy ready pa' ti, dímelo ahora, baby, que lo hacemos así. Quítate la ropa que te vuelve loca, tienes algo sexy, eso me provoca. Tú estás ready pa' mí, yo estoy ready pa' ti, dímelo ahora, baby, que lo hacemos así. Mami sabe una cosa, que bien se siente tenerte, de frente desnuda, eres una diosa, de eso no me cabe duda, esperaba este momento, ya no aguanto más el tiempo, hoy quiero perderme contigo como que si fuera un secuestro. Besando toda la noche hasta que el sol ponga su puesto, siendo el amor, sintiendo tu cuerpo, enamorado de ti, minuto a minuto cuento, lloro y te juro que a ti yo te quiero. Y cada minuto en la cama siento que me enamoro, yo sabía que iba a caer como que si fuera un disparo al blanco, pero tú en la cama estabas temblando, mi nombre gritando, mi espalda raguñando, el oído besando. Quítate la ropa que te vuelve loca, tienes algo sexy, eso me provoca. Tú estás ready pa' mí, yo estoy ready pa' ti, dímelo ahora baby que lo hacemos así. Quítate la ropa que te vuelve loca, tienes algo sexy, eso me provoca. Tú estás ready pa' mí, yo estoy ready pa' ti, dímelo ahora baby que lo hacemos así. Hey baby, no tengas miedo, baby no tengas miedo, voy a acercarte a ti un momento, te quiero tener adentro, nadie tiene que saberlo, la fama me llama te amo. La fama me llama te amo. La fama me llama te amo, esa tarea te amo. Gracias por ver el video.